Soy el padre Gonzalo Ruiz, misionero en Ponzano Romano, Italia. Evangelio del día jueves 5 de octubre de 2023, del Evangelio según San Lucas. Después de esto, designó el Señor a otros 72, y los envió de dos en dos delante de sí a todas las ciudades y sitios a donde Él había de ir. Y les dijo, La miez es mucha, y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la miez que envió obreros a su miez. Id, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja ni sandalias, y no saludéis a nadie en el camino. En la casa en que entréis, decid primero, paz a esta casa. Y si hubiera allí un hijo de la paz, vuestra paz reposará sobre él, si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa. En la ciudad en que entréis y os reciban, comed de lo que os pongan. Curad los enfermos que hay en ella y decidles, el reino de Dios está cerca de vosotros. En la ciudad en que entréis y no os reciban, salid a sus plazas y decid, hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a los pies, os lo sacudimos. Pero sabed con todo que el reino de Dios está cerca. Os digo que en aquel día habrá menos rigor para Sodoma que para aquella ciudad. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos presenta el envío de los 72 discípulos delante del Señor, es decir, a los lugares donde él había de ir. Van ellos para preparar, así, la venida del Señor. Y este envío de los 72 discípulos es distinto de otro envío que hizo el Señor de los 12 apóstoles y que hemos leído en el Evangelio, un Evangelio de la semana pasada. Y es también distinto del envío definitivo que hará de los apóstoles a todo el mundo una vez que resucitó de entre los muertos. Y por todo el mundo y bautizado a todas las naciones, enseñándoles a observar todo lo que yo os he enseñado. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos estos, estas misiones, estos envíos de parte de Jesús, de todas maneras tienen algo en común. Nuestro Señor quiere servirse de sus ministros para que el reino de Dios que él ha venido a traer a la tierra se propague. Para la vida que él ha venido a traer a la tierra, la vida divina, la participación de la vida del cielo, pero que él ganará con su misterio pascual, el misterio de su pasión, muerte y resurrección, llegue así a todos los hombres por medio del ministerio de sus misioneros. Es decir, una primera verdad que podemos considerar en estos textos es aquello que dice San Pablo, Dios ha determinado salvar el mundo por medio de la locura de la predicación. Es decir, asociando a otros hombres, débiles y frágiles, a la propia misión de Jesús. Porque él les dirá en otra ocasión, como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. Entonces, lo primero es que Dios, la finalidad de la misión de los misioneros es salvar el mundo. De allí que sea tan importante su trabajo y de allí que haya que rezar y pedir por santas vocaciones. Haya que pedir que muchos jóvenes se animen a seguir al Señor en la vocación que significa la obra más divina entre las divinas, como decía Seudio Dionisio, que es la obra de la salvación de las almas. Porque es la primera pastoral vocacional y es la que nos ha enseñado el mismo Jesús. Rezar por las vocaciones. Pedir al dueño de la miez que mande obreros a su miez, porque el campo es muy grande y los obreros para la cosecha son pocos. Entonces, esta es la primera consideración. La segunda es que tenemos que darnos cuenta, nosotros y también los mismos misioneros tienen que tener en cuenta en el fondo de su alma, que la misión en el fondo, y es la realidad teológica de la misión, es una obra divina. Es seguir el mandato de Cristo de predicar el Evangelio y es entonces él el primer protagonista. Dice San Pablo que, ¿cómo los hombres creerán si no se les predica? Porque la fe entra por el oído, es necesario que alguien vaya y les enseñe. Y eso es lo que ha querido hacer Dios, entre las muchas maneras que tenía de salvar el mundo, ha querido instituir y enviar a sus discípulos, a los misioneros, para que cooperen con él en la salvación de las almas. Pero es entonces una obra divina, la más divina entre las divinas, como dice el seudio de inicio, al cual ya he citado. Otra característica que hay que tener en cuenta es que la misión tiene una dimensión universal. Jesús no mandó a sus misioneros a algunos lugares y a otros no, sino que les dijo que tenían que ir y hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como se lee en el final del Evangelio de San Mateo. No hay ningún lugar excluido de la misión. Todos los lugares son lugares de misión. Dice San Pablo en la primera carta a Timoteo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y esa verdad es Jesucristo que ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso cuando uno considera estas realidades se da cuenta cuánta razón tiene San Juan Pablo II cuando en la encíclica Redemptorismicio dice que en el umbral del tercer milenio, ahora ya estamos en el tercer milenio, la misión de las iglesias está todavía en sus inicios, porque todavía hay dos tercios de la humanidad, sobre todo en el gran continente asiático, dos tercios de la humanidad que no conocen a Jesucristo. Otra verdad que hay que considerar es que la misión presenta muchos obstáculos y muchas dificultades. Dificultades interiores, por ejemplo, las tentaciones que pueden tener los misioneros contra la fe, contra la esperanza, ante las dificultades de la misión, contra la caridad, contra los votos que han profesado, o la tentación de aburguesarse un poco, de enfriarse en la caridad, lo cual va contra el espíritu de pobreza que es propio del espíritu misionero. En fin, dice San Juan Pablo II en la Redventorismicio que hay muchas dificultades en la misión, incluso también exteriores, y menciona algunos, por ejemplo, la prohibición de misionar, los obstáculos de parte de la cultura del lugar, la falta de fervor, las divisiones entre los cristianos, la descristianización en países de larga tradición cristiana, la disminución del número de vocaciones misioneras, el mal testimonio de los fieles, la mentalidad indiferentista de nuestro tiempo, al cual a muchos les da lo mismo que Dios existe o que no exista. Entonces, grandes dificultades, incluso también dificultades personales, sentir el aguijón de la pobreza, la lejanía de la propia cultura, de los seres queridos, de los amigos, incluso de los amigos que uno tiene, por ejemplo, en la vida religiosa. Pero estas dificultades fueron previstas por Cristo, cuando dijo que se iba a dar el caso de que algunos no van a querer recibirlos ni escuchar vuestras palabras. Lo hemos escuchado también en el Evangelio que hemos leído. Y los profetizó, como hemos leído en el Evangelio, que los envía como ovejas en medio de lobos y les predice incluso las persecuciones y el odio. Yo os envío como ovejas en medio de lobos, os entregarán, os azotarán, seréis odiados de todos por causa de mi nombre, dice en el texto paralelo del Evangelio de San Mateo. Y eso es porque la misión es una prolongación de la misión del verbo, como ya dijimos, y por tanto, como Cristo fue piedra de escándalo para muchos y como su misión terminó en el misterio pascual, en el rechazo de parte de muchos, que los llevó incluso a la cruz, a la muerte de cruz, así sucederá muchas veces también con los misioneros que tienen que presentar su vida como una ofrenda. Pero hay un último aspecto que también tenemos que considerar y es la especial providencia de Dios con los misioneros. Porque más allá de todas estas dificultades, Dios los sostiene especialísimamente, los mandó a misionar sin nada, como hemos leído, no llevéis oro, ni alforja, ni plata, pero les hizo una promesa que vale infinitamente más que todo esto, mirad que yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Dice en el Evangelio de San Marcos, ellos se fueron y predicaron por todas partes, e iba con ellos asistiéndolos el Señor. Por eso Jesús dice, no les temáis y no os preocupéis de cómo o de qué hablaréis, porque justamente Él está con los misioneros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermosísimas palabras, hermosísimo consuelo. Él, que es el principal protagonista de la misión, como dice Juan Pablo II en la Redemptorismicio, porque sólo Él es capaz de convertir los corazones, aunque quiera usar como instrumentos a las vasijas de barro que son sus misioneros. Hay entonces una especial providencia del Señor con los misioneros. La gran Santa Teresa decía, el Señor no abandona a los que se aventuran por Él. Y el Beato a la mano, el fundador de los misioneros de la Consolata, les decía a sus jóvenes misioneros antes de enviarlos a un país lejano, el Señor abunda en más gracias para quien sólo tiene en mira la salvación de las almas. ¿Podéis pensar vosotros que Jesús no sostenga al apóstol, que por Él ha hecho y hace tantos sacrificios? No, no es posible. Estoy segurísimo de que en la misión estaréis tranquilos, porque el Señor abundará en gracias, a condición de que viváis bien unidos a Él y uséis todos los medios para ello. Por eso, el gran secreto para que los misioneros se mantengan fervorosos es la unión con Jesús, es la caridad, es el amor a Dios y por amor a Dios el amor a las almas. Porque es justamente el amor a Jesús lo que después se traduce en amor por las almas. Como se ve claro cuando Jesús le preguntó a Pedro por tres veces, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Apacienta entonces a mis ovejas. Queridos hermanos, recemos hoy por los misioneros, para que mantengan el primer amor por el Señor y por las almas, y así la ofrenda de sus vidas de mucho fruto para la gloria de Dios y para el bien de las almas. Y recemos para que el Señor mande muchos obreros a su mies. Lo pedimos por medio de María Santísima.